Felices Pascuas de Resurrección. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Llegamos a este martes 11 de abril del año 2023 y continuamos los relatos de la resurrección distribuidos o contados por los evangelistas que siguen avivando esta octava de Pascua. Recordemos, es la misma prolongación de la resurrección del Señor celebrada el domingo pasado, pero que se hace durante ocho días. Después sigue el resto de días de la cincuentena pascual. Recordemos que durante estos días, como acto de piedad, el Santo Rosario con los misterios de gloria. Oremos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Un saludo a todos los que a través de este medio de comunicación nos encontramos en aquellos lugares en emisoras, Facebook, de distintas realidades donde comparten esta reflexión. Y a usted por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos hoy la vida de San Stanislao, obispo y mártir. Enérgico defensor de la civilización y de los valores cristianos en medio de las injusticias de su tiempo. Pues también oremos hoy para que Dios regale obispos, sacerdotes. Que dé la fuerza al Papa Francisco para seguir este apostolado que se le ha confiado. Que regale esta iglesia en particular un obispo según el corazón de Dios. Que nuestros obispos puedan servir en esta tarea de transformar las realidades sociales con el anuncio de la palabra y el liderazgo desde su propia situación y en las realidades que ellos detectan como pastores de su propia diócesis. Así que oramos por ellos al igual que también por la misión que tenemos como sacerdotes en una ciudad como la nuestra o donde estemos puestos en una pastoral para que podamos servir a Dios. Haciendo que los valores cristianos se fortalezcan y se comuniquen cada días con más claridad y las familias logren adherirse a esta enseñanza. Vamos con la palabra. Esto es de los apóstoles capítulo 2. La predicación del apóstol Pedro. Una predicación con unción. Y dice que el Señor ese día salvó a ¿cuántos? Dice unas 3.000 personas. Fueron agregadas. Que se hicieron bautizar y ya vamos a mirar esos detalles. Bueno entonces la predicación del apóstol Pedro decía que con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Una definición bellísima que hace que todos se replanteen sus ideas. ¿Cómo así? ¿Sí? Dice que ellos se preguntaron entonces ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice convertirse y bautizarse. La conversión tiene que ver con la adhesión a la fe. Aceptar a Cristo como Señor y como Mesías. Esta es la tarea de los cristianos todo el tiempo. Confesar a Cristo. Adherirse a Él. Los cristianos porque creen en Cristo pero que se note. Y segundo ustedes ya hemos sido bautizados así que ahora que tal vez nos falte la conversión. Puede ser que fuimos bautizados pero sin una adhesión a la fe. De hecho hemos sido bautizados cuando estábamos pequeños. En la fe de papá y de mamá. Pero ustedes tienen que crecer y desarrollar la fe. Permitir que ella madure en tu vida y en los ambientes en los cuales estás. Que la palabra de Cristo toque tu relación como esposo, como esposa, como líder social, como sacerdote, como joven, como niño, como profesional, en el arte o en la rama donde sea. Cada uno. Conviértanse y sean bautizados. Y entonces luego dice recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, para los que están lejos y para cuantos llame el Señor nuestro Dios. La fe es un llamado. Ser cristiano no es un mérito. Es un don. Es una gracia. Y si yo tenemos que pensar en ese regalo maravilloso que Él en su infinita bondad nos lo ha dado. Y ese día entonces dice por las palabras, la predicación, por el testimonio, los exhortaba. Sálvense de esa generación perversa. Y es lo que hay que hacer todo el tiempo. Vigilantes, vigilantes, vigilantes. Y entonces lo que aceptaron, dice, fueron unas tres mil personas. Aceptaron y fueron agregados. Por eso entonces se va difundiendo tan fuerte la palabra. Porque mire, ya tres mil testigos que van a vivir esa relación con el crucificado y que luego irán a las aldeas a hablar del resucitado. A ver, la tarea que tenemos es grande. Porque hoy tenemos grupos apostólicos en las parroquias, pero no representan. Supongamos que, a ver, unas 200 personas estén como en distintos grupos de movimientos, como así, medio y medio. Que son 200 frente a una población tan grande que tenemos. O sea, que el porcentaje, digámoslo, es el 1% si acaso, o el 2% si acaso. Entonces la tarea es grande. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad en la obra evangelizadora. El Evangelio de San Juan nos cuenta que María fue al sepulcro llorando, llorando. Y el Señor, bueno, y ella se asomó al sepulcro y no vio nada. Ah, sí, claro. ¿Qué vio? Dice, vio dos ángeles vestidos de blanco. Uno en la cabeza y el otro en los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ella iba a ir a por Jesús y no estaba. No estaba. Digámoslo así, ¿no? Bendito agobio que lo llevó al sepulcro. Porque esa experiencia de estar con el Señor va a transformar la vida. Ellos preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ellas, ¿por qué se han llevado el cuerpo de Jesús? Señor, ¿y no sé dónde lo han puesto? Y luego se vuelve y ve a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Solo lo sabe cuando Jesús dice María. Cuando le llama por el nombre. Y esta mujer, me imagino la emoción con la cual se volteó y se aferró a los pies de Jesús. Se le dice, suéltame, suéltame. No me retengas. Todavía no se ha oído el Padre. Pero anda, le coloca una misión. Anda, ve a mis hermanos y dile, soba al Padre mío y al Padre de ustedes. Ya me imagino con qué emoción esta mujer fue a contarle a los discípulos lo que había vivido. ¿Con qué emoción? Bueno, ¿con qué emoción te estás viviendo ese tiempo de la Pascua? Llevamos ya dos días con hoy. Bueno, tres días, domingo, lunes, hoy, martes. ¿Cómo estás de gozo? Permaneces, pero el enemigo ya te tentó, ya te arrebató la gracia. ¿O ha sido instrumento del mal para que el enemigo robe la gracia de otros? ¿Cómo estamos? ¿Vigilantes? ¿Atentos? ¿Cómo estamos? Y ella recibe la misión. Recibe la misión. Vaya, vaya mis hermanos. Oye, es una cosa bellísima. Jesús los llama hermanos. Ellos le habían negado. Y Jesús no le dice, vaya esos traidores. Necesito hablar con ellos y vale unos lapos, unos correazos, porque ¿cómo así que me abandonaron cuando mal lo necesitaba? No, no. Mire, Jesús no obra así. Le dice, vaya a mis hermanos. Vaya, vaya. Qué cosa tan bella, hermanos. Porque el Señor también así nos habla. Usted y a mí que somos traidores, que le hemos engañado, que le hemos fallado con los pecados. Dios nos sigue mirando como hermanos. Porque Él nos lleva cuenta de nuestros delitos. Bellísimo eso. Diles, eso a mi Padre o a vuestro Padre. Bueno, que Dios nos dé la gracia, hermanos, de pensar en este regalo maravilloso del Señor y que podamos vivir una vida resucitada. Que podamos ir a ese grupo, a esa parroquia. Que podamos ir a esa tienda, a ajustar precios, tal vez, y a obrar con la luz del Espíritu. A servir en la abogacía, en la educación, en la medicina, en el arte de la construcción. Donde Dios está puesto. Ve a ungir, ve a comunicar la palabra de vida. Gracias, Señor, por tu bondad. Bendice y gloríficate en la vida de cada uno de sus hermanos y de aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, bendecido martes, me encomiendo sus oraciones. Y felices Pascuas de Resurrección. Dios les bendiga y les guarde. Hasta pronto. Chao, chao. Este video te invito para que lo compartan en sus redes sociales. Espero sus comentarios. Y suscríbanse. Si usted es nuevo, suscríbanse a este canal. Dios te bendiga.